Ahora sí seguimos con más Super Mario... Yo le digo Galaxy, porque para mí es el pinche Galaxy, está mamada. Pero HD. Vamos a ver cómo va, eh. Vamos a ver. Lo digo por poder, eh. Vamos a ver. La moneda sí me importa muchísimo aquí. Sé que no iba a valer, pero sí. Vale, y falta una estrella gay. ¿Y dónde estará esa estrella gay? ¿Podrá estar arriba tal vez? ¡Oh, mira! Hay que fijarse bien. Me falta una, a ver. Entremos a la tienda, a ver qué hay. A ver, la niña Pece es una lunita, mira. La voy a comprar. Nos faltan dos lunas. ¿Esto qué es? Traje a la moda. Calzoncillos. Hola, viajero. Tampoco podría aguantar la respiración. ¿Será pinche adorno? Ya vamos a ver. Gracias a Enzo Walker por la suscripción. Dos meses seguidos. Muchísimas gracias, Enzo Walker. Hijos no reconocidos de Paul Walker. Tu papá murió por borracho en un auto. Gracias, Enzo Walker por la suscripción. El vestido en sueño era nuestro mayor orgullo. Qué gran pérdida. A ver... Vamos, aguanta la respiración, Mario. La misma mierda. Hasta creo que se le va más rápido el aire. Puta luna. Me pregunto ¿Y si me quiero cambiar de... de ropa? ¿Dónde mierda loco? Bueno, la puta abrigo. Una traya más. Nos falta una estrella, según esto. Oh, no, una lunita, perdón. ¡Dónde, Rennes! ¡Dónde, Rennes! ¿Quién te quedo? ¡Há, no, no, no! Tintamente, ¿no? ¿Habrá algo aquí? ¡Jajajajaja! ¡Miego miedo! ¡Ah! ¡Está el estúpido honguito, men! ¡Hijo de su puta madre! ¡Jajajajajajaja! ¡El honguito! ¡Encontramos al honguito! Hola Mario, qué gusto verte por aquí Está realizando un viaje introspectivo ¿Cuándo anda este tarado? ¡Me di una luna! Tenemos todas las lunas Lo conseguimos Ir de chismosos ¿Qué tienes? Ok, te quedas aquí A ver, hasta voy a castigar un poco Ya ven, voy por vaso con agua Me olvidé el pastelito, perdón Ahora sí ya El respectivo bullying al toadete Tiene que ser de a huevo en este canal Siempre hacemos bullying para no salir este cabrón Vámonos, a la mierda que hay aquí Vámonos Ok, tenemos doble estrellas Supongo que tenemos aquí en la parte de arriba ahora Niña Pez, ¿cómo está? ¿Y esto? Quien quiere entrar al escaparte del vestido del sueño Tiene que mostrar sus ganas de nadar Oh, necesito un traje para poder entrar aquí en negro Ah, estos son Estos son como los vendedores charlatanes Quienes que compres todo Hijos de puta ¿Dónde estaba la puta tienda? Estaba arriba Oh, mira, mira, hay cosas Hay que comprar qué gastarme Si no gastan, no entras a la tienda Aguanta, aguanta, aguanta ¿Y cómo mierda agarro lo de ahí, eh? No llegué Es un poquito complicado hacer ese salto, ¿eh? Es un poquito complicado No es este... No es tan fácil, no es tan muy cagado Y agarré uno La neta, la neta Esto se lo vi a un vato El internet No es que yo lo haya descubierto Olvídalo, no Por la puta madre Podría haber avanzado por acá Qué pendejo No me hagan caso Soy un idiota No me hagan caso La caí completamente Vamos a comprar lo que falta A ver, para entrar a este cuarzo Yo esto apenda No, puede ser doble salto Vale, bebé Hola, pajero Obrigan a cambiarme de ropa, estampa de reino del lago ¿Todo traje tendrá beneficios a la hora de nadar? ¿O solamente es estético? A mi hijo me dice que es estético nada más A ver, ¿qué hay aquí? Oh, mira, era para esta cosa de acá nomás Era para... Para el vestido, hombre, que se robaron Supuestamente más arriba Aunque nada, hasta allá arribota, ¿verdad? Pues lo voy a hacer Ah, aquí era Listo, vamos a subir Y a ver qué chavo, ahora sí ya está Otra P Mmm, hay más monedas, hay un cierre Hay... ok Ahí están los tarazas esperándome Que es todo fácil Ah, mira Me da miedo, huevón, llegar, eh A ver si hago el... Jaja, casi la cago Casi la cago Arriba está el eje Hay este... secreto allá adelante también Hay cajas El pequeño timiditititititititititin Hay algo aquí también ¡Ah, mira! ¡Nunita! ¡Oh! ¡No falta! ¡Nooo! Nos falta... ...el de las cajas de allá... ...y vamos por el jefe, a ver... ...otra lunita, mira... ...por la huella gasté mi plata... ...hay una puerta ahí también adelante... ...y hay una luna también acá... ...mira eso... ...todo lleno de... ...ah, cunche... ...sombrero de oro... ...otra luna... ...espero que me hagan algo... ...algo extra... ...es... ...y... ...guardando... ...y esto... ...y esto... ...a... ...pero que mundos tan drogados... ¡Suscríbete! ¡Cálculo, cálculo! Mal cálculo ¡Mierda! ¿Qué habrá arriba? ¿Qué pasa si...? Ok, se cata el aire Es que tampoco sale una sombrita o algo que me guíe, ¿eh? ¡Mierda! No había sombrita, no había sombrita ¡La puta que te parió! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, carajo! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero qué vicioso! ¡Ha sido la segunda! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok ¿Tanto para una lunita? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tengo lunitas de madre, men! ¡Pero qué quiero más lunitas! ¡Pero bueno, men! ¡No importa, men! ¡No importa, no importa! ¡No vale la pena comprar lunas! ¡Ojo, eh! ¡Investigue mejor! ¡No vale la pena, men! ¡No vale la pena! ¡Al final la puedes comprar si quieres! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Mierda! Ahora sí, acá sí ya no sé cómo matar a este vato, ¿eh? ¡No vale la pena! ¡No vale la pena! ¡No vale la pena! Ya está así... ...el vestido, ¿no? A ver, con el botruni... A ver... Ok, tengo que ver cómo... Creo que me tengo que chingar en la cabeza... Ok, wow... Verga, aguanto, aguanto... Ok, voy a tener el sombrero al sombrero, a ver... ¡Nice! ¡Ómele, puto! De sombrero a sombrero nos entendemos, ¿no? Oh sí... De sombrero a sombrero hermoso! Y si Pero hay una regla de que el sombrero no puede matar sombrero y como lo maté aquí con sombrero no entiendo Ay, ay, ay Lo logramos Listo Las chicas me tienen preocupado, vamos tras ellas, ok, hemos sacado toda la estrellita de aquí 35 estrellitas, cabrón Ya podemos viajar, eh Ya podemos viajar al Reino Arbolado Reino Arbolado, señores, eh Vamos a otro lugar Esto me ha sido muy rápido, ¿no? Creo que me parecía más difícil el de la arena mexicana que el del lago, eh, la verdad Esta vez me he olvidado alguna lunita, pero... La de menos, ya hemos pasado el nivel, man Otro borroso Santiago dice No se preocupen, el próximo viernes sale el GOTY de este año, un verdadero juego Atrakchange Aaaaaaaa La verga, mня Se pasan de verga, m Schwarzen ¿D долda aquí? ¡Ya uwag Rotten! ¡A dónde han ido! ¡Si, Titanforstata! de tener los planes de este rufián. ¿Por qué no aprovechamos para ver más sobrehabilidades en el viaje? Eh, vamos a ver. El Wolf este ya salió hace dos días. Lo voy a jugar nuevo, ahorita no, porque no tengo tiempo tampoco. Estoy atascado, ya saben. Ayer le dimos con todo a Life is Strange, que está muy bueno. Eh, hoy vamos a hacer visiones secundarias de South Park para levelear. Mario Gales, eh, Mario Gales, carajo, el Odyssey. Y quiero darle también a la Assassin's Creed, pero el lunes o el martes les doy a la Assassin's Creed. Pero de repente el asesino lo subo a Youtube, no sé, tal vez. Pero el South Park, el Evil Within, sí, la web van a dar a Youtube, porque sí me encantaron. Este de aquí también está bueno, eh. Pero no sé qué tan largo sea. El mundo del bosque. Ah, la mierda, mira cuántas lumitas me piden, eh. Son este... Está cagado esto, ¿eh? Mira esto de aquí. ¿Listo? A tomar fotos de las pistas artísticas. Abre el menú Home y accede al álbum para verlas en cualquier momento. Tomar fotos. What the fuck? Pues yo no sé qué mierda es esto, me apuro el trinchando, ¿verdad? Ya, sí, déjate de mamás y ponte a jugar. Una pelota. Una pelota de piedra. Puta, me da miedo. Ah, estos son los buenos. Estos son los buenos. Hay que gastar las monedas de a huevo aquí, eh. Hay un bloque de piedra aquí. No puedo empujar esto, supongo. No, le falta fuerza, le falta fuerza. No tomó leche, no tomó leche hueón este, no voy a pegar. Uy, lunita, nuevo, nuevo. Gorra de mecánico y ropita de mecánico. ¿Para qué le eche los mecánico? Vamos a ver. Verge, tengo miedo, men. Verge, lo estinge. ¿Qué? Como el Assassin's Creed... ¿Qué pedo? ¿Cuedo hacer los peticos para los que van llegando, eh? ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que el esperpento de Balser, tiene de este reino? Bueno, el agua, la madera, las flores o la tierra. La madera no supongo. ¿No? ¿Las flores? A ver. ¿Será este un nuevo mundo? A ver. Déjame ver aquí. Ahora no se puede más. No se puede más bien. ¿No puedo trepar aquí? Ahora sí. ¿Qué? Escucharon la música. Con el cochino sombrero limpias todo esto. Lo más probable, como ven, es que encontremos cosas debajo de estas manchas. Así que tenemos que... Lanzar el sombrerito. Ay, mierda. Pues ahora que lo pienso, esto se parece a música de porno de los 70. Vamos a intentar. ¿Y el sombrero? ¿Se te atragó la flor? Es genial. Ya hay gente que ha de agujero. Ahí hay gente que recogería. Cabeza. Tampisé por esta canción. Oh, mira, no tiene que saltar encima de ella, solamente los golpeas y ya está la verga. Mira, a ver, ¿ves? No tiene que saltar encima de ella, solamente los tocas y ya está. Hay cajas aquí abajo. Hay un camino aquí atrás. Ah, mira esto. Listo, una lunita para mí. Obtuviste una luna. De un chingo que te falta, pero ahí está la luna. No sé si puede venir conmigo ya. Despacio, despacio, muy bien. Uy, mira esto de acá. No te vayas a caer. Mira, a ver. Ah, su madre, a ver. ¿Habrá lunita aquí abajito? Hay un tubo. Tiene que haber aquí una luna de huevos. No te vayas a caer. 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 para arriba aunque creo que la voy a cagar para tocarme creo que si la no logramos que piche facil estuvo esta mamada si es la segunda no mando segunda luna conquistada mira como me estiro papá luna 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 Estoy picón, huevón. Quiero ir por esa puta luna, ven. ¡El super salto sirvió, señores! Vamos por esa puta luna que nos falta. Pero, eh... Creo que ya la cagamos, eh. No veo, este, las macetas esas para tirarme. ¡Ups! Ahí está, ahí está. ¡No, pues! La lunita, no puedo ir así, no, no puedo ir así. ¡Puta madre! ¿Series? Vamos, tú puedes, tú puedes. No te vayas para... ¡Ah, huevo, ahí, mío! ¡Les dije! ¡Yo no me rindo! ¡Quita estrella! Bueno, ahí está, ya me quité la puta espina. Conseguimos la estrella, así que creo que ahora sí todos estamos tranquilos. Que son demasiadas lunitas, pero, lunitas, lunitas, pero no estrellas. Oye, estoy un poco dislexico, me estoy muy atontado, lo siento. ¡Oh, mira, eh! ¡YOLO! ¡YOLO! ¡Shotty! ¡Oh, no! Calculo, casi. ¡Oh! ¡Al calculo! Marca el culo. Discusiones en el chat. El juego del año. ¿Será Put? ¿Será Mario? ¿Será Cuphead? ¿Qué será? ¿Será DBT? ¿Será South Park? ¿Cuál será el juego del año? ¿Cuál es tu juego favorito? Coméntalo. ¡No! ¡Pendejo Mario! No Mario, ¿por qué tenías que dar vueltas? Tenías que saltar nomás. No dar vueltas. Supongo que... Ya le traen las perquitas, ¿no? Muy bien. ¡Yup! No estás haciendo huevado. ¡Oh! ¡No seas mamón, wey! ¡Noooo! ¡Hijo de puta! ¡Yup! 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 ¿Será StarCraft remasterizado? ¿Será Héroes de la Tormenta 2.0? El año pasado fue Overwatch. El juego del año. ¿No? Es que está cabrón. O sea, a mí me dicen... Hay buenos juegos. Pues me dicen... ¿Cuál... ¿Cuál para ti este juego del año? Que digan... No mames, este juego... No es el típico juego que ya todos sabemos que va a vender, ¿no? Ya no quiero. A ver, a ver. Yo diría que Capge. Pero no sé. ¡Julita! ¿Dónde me vas a llevar? ¡Ah, huevo! ¡De regreso! ¡Muy bien! ¡Tenemos muchas lunitas! ¡Ay, mira cómo coro! ¡Ay, mira! ¡Por puto apurado, wey! ¡Por pinche apurado, me valió verga, wey! No vayan apurados, eh. Ustedes tranquilos, no se desesperen, man. Ustedes tranquilos, man. Vamos a ver. Pero se fijaron por un momento que podía caminar en el aire. O sea, no tenía... No tenía que esperar hasta que crees que esto es esta cosa. No. ¡Vamos! 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 Torre de Jardín Celeste, mi querido amigo. Hay un pey aquí. ¡Eso parece una mierda, señor! ¡De acuerdo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Quietisco, en serio! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! No hay que destruir esas cosas apartes, eh? Oh! Está raro, ¿o? Tengo que fijarán muy bien, eh? Estas ahí están lunitas. Como aquí. Lunita. ¡Ah! Listo. Obliviste una luna. Y nos falta un chingo de lunas todavía. Pero hay que fijarnos aquí. Todo bien, nada del otro mundo. Vamos. Bien, fruto. ¿Cuántas lunitas me hará esta base? ¿Cuántas me habré pasado? Jefes, señores. ¿De qué estaba muy chiquita tenía? Esa es mi página. y bien, moj. Bueno, es el azul, ¿no? Hele, wo u i u g o u i guest it , hiiiesse A ver qué es? Hay mierda Ok, te agarré el hombre Ok, no sabía que tenía Ok, volte atrás, eh Mi sombrero también lo puede empujar, eh Así que no tengas miedo en hacer el sombrero, pero tengo que caer sobre él Para que el tarado deje de estar, este Ya murió ya Estuvo muy fácil, la verdad, estuvo demasiado fácil Tres lunitas más Lo conseguimos 2018 igual es Yoshi Island 2, qué peor con ustedes Obtuviste una multiluna Muy bien Bueno, tres Faltan más y no sé dónde mierda están No sé que me abran un mundo y me digan Ahí te falta, mira Ahí puedes encontrar más Caminos en el jardín secreto, allá arriba Bueno, está bien Así que vamos a dejar esta parte hasta aquí Y seguimos buscando lunitas